Una receta de pollo maravillosa, rápida y sabrosa para toda la familia. Empezaré nuestra receta cortando una pechuga de pollo en tiras. Dime qué receta de pollo te gusta hacer en casa. Me encantaría conocer tu receta. Luego la voy a poner en una sartén. Le voy a añadir un huevo, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de comino, una cucharadita de perejil deshidratado, media cucharadita de sal, una cucharadita de ajo, una cucharadita de jengibre y lo voy a mezclar todo muy bien. Y antes de que se me olvide, dime de qué ciudad eres para mandarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Zayda Delgado de La Guaira, Venezuela. Me alegro de que te estén gustando nuestras recetas. Ahora añadiré una cucharada de salsas de soya y volveré a mezcla. También añadiré media taza de harina de trigo, media taza de almidón de maíz y mezclaré bien. El resultado de este pollo es que queda crujiente por fuera y suave por dentro. La combinación de ingredientes es perfecta. No querrás hacerlo diferente. Voy a echar aceite en una sartén. Cuando esté caliente, añado el pollo dentro y dejo que se fría por ambos lados. Esta es una receta de pollo increíble. Hazla en casa y luego vuelve aquí para contarme qué te ha parecido. Seguro que a ti y a tu familia os encantará. Una vez frito, lo sacaré de la sartén con la ayuda de una espumadera. Luego solo queda ponerlo en el plato y servir. Mira qué rica nos ha quedado la receta. Espero que os haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.